Mi nombre es Juan Pablo Manosalva, yo soy médico graduado de la Universidad de La Sabana y especialista en farmacología clínica también de la Universidad de La Sabana. La farmacología es la ciencia que se ocupa del estudio de los medicamentos específicamente. En términos generales y como está aquí en Colombia, solamente se ocupa precisamente de la parte de educación que se le da a los médicos y una parte un poco de asesorías en los entes regulatorios. Es como estaba establecida la farmacología hasta hace unos años. Ya la farmacología ha venido evolucionando y han venido saliendo muchas ramas como son la farmacoeconomía, que es el conjunto de esa farmacología que se está haciendo más la parte económica o lo que es el conjunto de la farmacoepidemiología, que es el estudio de esos medicamentos, cómo es la distribución dentro de los pacientes o dentro de las enfermedades y muchas otras ramas que han venido creciendo, aunque la mayoría de la farmacología siempre se ha encajado, como lo decía ahorita, en la parte académica. Entonces, con respecto a la farmacología clínica, es un paso más allá que se dio dentro de la farmacología. La farmacología principalmente estaba liderada por los químicos farmacéuticos, quienes eran los que se encargaban, digamos, de la gestión del medicamento y estaba también encargada por los médicos, pero solo en la parte académica, como lo decíamos ahorita. Pero la farmacología clínica tomó esa experticia que tiene el médico en esa parte clínica y la sumó a estos nuevos medicamentos, por lo cual se creó el especialista y el experto en medicamentos aplicado específicamente para la parte clínica y para la parte de los pacientes. Esta especialidad surgió más o menos desde Europa en 1970 y surgió porque desde los años 50 se vio el incremento del número de medicamentos que se estaban generando. Antes de 50 teníamos menos de 60 moléculas y para el 60 ya habían 2.000 moléculas. Para este momento estamos hablando que hay más de un millón de moléculas distintas dentro del argot que hay para manejar las patologías. Con el crecimiento de los medicamentos también vino el crecimiento de las consecuencias o de los efectos adversos de los medicamentos. Se empezaron a haber tragedias como son las tragedias de la talidomía, donde hubo bastantes nacimientos de niños con malformaciones específicamente de la focomelia y eso empezó a llamar la atención sobre todos los efectos adversos que nos pueden causar los medicamentos y por lo cual el mundo y sobre todo en Ginebra empezaron a preguntarse que debería haber un experto en los medicamentos y que se encargara específicamente de la seguridad del medicamento. Así dentro del proceso de la atención del paciente tenemos la parte de la entrevista, tenemos la parte del diagnóstico y tenemos la parte del tratamiento. Y en esa parte del tratamiento, aunque cada especialidad sabe de ellos, no logran tener la profundidad que se necesita, no sólo para escoger el mejor medicamento para el paciente, sino para lograr y asegurar esa seguridad del medicamento del paciente. Por lo cual nace la farmacología clínica como esos defensores en la seguridad del paciente. Y en la evolución que ha tenido ha agregado labores como es la parte de la investigación, somos parte de los que ayudan a la investigación de nuevos medicamentos dentro de la industria y otra parte también que ha cobrado mucha importancia ahorita es ser los médicos traslacionales de estas investigaciones. ¿A qué me refiero? A que cuando se genera un medicamento nuevo muchas cosas pueden ser muy buenas o muchas cosas pueden ser muy malas o no tener la eficacia suficiente. Por lo cual el médico farmacólogo está encargado de revisar esa evidencia bajo la lupa y bajo la experticia y poder trasladar esa experiencia a los pacientes para darles el mejor medicamento. Ahora ya no sirve no solamente que el medicamento sea muy, que el paciente esté bien diagnosticado y que tenga un buen medicamento. Eso se llama eficacia y efectividad, que la eficacia es lo que se produce dentro de un laboratorio, dentro del marco teórico, la efectividad es cómo se reproduce dentro de un contexto real, pero la eficiencia y que es lo que parte de lo que nosotros estamos teniendo ahorita es esa capacidad que funciona en un método real pero que también sea costo efectivo y es parte de lo que nosotros aplicamos. Muchas veces un medicamento muy caro para un paciente puede terminar siendo más barato a largo plazo o muchas veces ese medicamento más barato puede terminar siendo mejor para el paciente. Y estamos en un contexto mundial, no solo aquí en Colombia, donde los recursos son escasos y donde ese valor agregado de dar el mejor tratamiento al mejor precio, siempre balanceando la efectividad para el paciente y teniendo esa parte primero, es un aporte muy grande y es un aporte que estamos dando los farmacólogos clínicos dentro de este contexto. De cosas nuevas hay muchísimas y hay por muchos tópicos. Tenemos desde que está cambiando la forma en que se van a producir los medicamentos porque los medicamentos como los conocemos farmacología y en la parte que son hechos en base química están tendiendo a quedarse atrás por las nuevas terapias biológicas y las nuevas terapias genéticas. De hecho hay estudios que hablan de que por lo menos los fármacos químicos, específicamente los antibióticos en el término de 20 años van a dejar de existir, no porque sean malos sino porque van perdiendo su efectividad por el mal uso que se le está dando a los medicamentos. La gente llega, tiene una gripa, va a la droguería, toma lo que llaman el matrimonio y ese medicamento y ese antibiótico mal dado hace que las bacterias que son más inteligentes que nosotros generen mecanismos de resistencia para que la próxima vez que ese medicamento se tome no le vuelva a funcionar. Por lo cual eso ha venido escalando y personas van haciendo resistencias y resistencias a los antibióticos. Hay personas que nos llegan con una infección muy severa que solo nos queda un antibiótico para darle y si ese no le funciona la persona estaría destinada a morir por la infección a pesar de la existencia de los antibióticos. Basados en eso se están creando nuevos antibióticos biológicos y de tecnologías biológicas y de tecnologías genéticas que es digamos lo nuevo y es el boom que hay en este momento en la farmacología para todo tipo de terapias donde este tipo de terapias es específica donde ya no es como un antibiótico químico que actúa en una zona muy grande sino va especialmente al punto donde tiene que ir a actuar. Va y entra a la parte del núcleo de la bacteria e inhibe ese gen o inhibe esa proteína que hace que la bacteria se replique y eso también lo podemos ver y hay un gran avance y hay muchos estudios en nuevas moléculas con respecto al cáncer donde hay muchas, por lo menos sobre todo el cáncer de mama, hay nuevos medicamentos que de hecho requieren exámenes específicos porque si uno logra detectar que ese paciente tiene mutación por lo menos del gen ERP2NU hay medicamentos que van específicamente allá y reparan ese gen y esos medicamentos ya existen y ya se están lanzando y los podemos también ver en enfermedades como el EPOC, en enfermedades como la insuficiencia cardíaca, ahorita mismo se va a lanzar un medicamento nuevo para un problema grande que tiene la humanidad que es la parte de las dislipidemias, de las grasas elevadas en la sangre donde cuando se llega a una resistencia hay un medicamento que va a inhibir específicamente en los hepatocitos un gen y un receptor que es el PKW9 y al inhibir ese gen se inhibe la recaptación de la grasa, de las LDL y eso va a permitir que el paciente no tenga elevadas las grasas y de hecho van a haber medicamentos de esos que van a ser aplicados una vez cada seis meses, es parte de lo que está saliendo y lo que se viene y la recomendación a toda la agravación médica es a estudiar estas nuevas terapias que vienen y avalúarlas con cuidado también pero sobre todo vamos a tener un boom de esto y yo creo que esto nos va a dar grandes avances en la medicina la automedicación es uno de los temas sensibles que tenemos o sea los errores de medicación van desde muchos puntos van desde, o sea y es importante entender que esto es un continuo, va desde el paciente cuando se automedica va desde también el médico que puede dar la medicación errónea o va desde que se haga mal la fórmula o que no se entienda bien en qué parte de lo que hablan mucho de la letra de los médicos y eso, por eso se están sistematizando la mayoría de cosas, va a que también, digamos, los químicos farmacéuticos que le entregan el medicamento tengan checklist, va desde que nuevamente el paciente tenga también una revisión y no confíe en ustedes, tenemos un espectro muy grande pero la automedicación es un problema muy muy grande, sobre todo pues como hablábamos el tema de antibióticos, porque los antibióticos podrían funcionar más y podrían durar mucho más tiempo en el mercado y con función si las personas los utilizaran responsablemente esos medicamentos se dan a una dosis específica, por unos tiempos específicos y a unos intervalos específicos, por unas razones específicas, porque a esos intervalos que uno los da, es que uno logra matar la bacteria, si la bacteria no se muere y estuvo expuesta al antibiótico, crea mecanismos enzimáticos, moleculares o por cierre de polinas para hacer resistencia a ese medicamento y también tenemos problemas por lo menos de medicación con el omeprazole, mucha gente toma omeprazole y lo toma por tiempos demasiado largos, donde el omeprazole se ha visto que realmente es un medicamento muy bueno, es muy seguro, si se utiliza como un médico lo debe mandar utilizarlo por varios años se ha visto asociado con enfermedad de Parkinson, y realmente el omeprazole tiene unos tiempos muy específicos en enfermedad de reflujo gastroesofágico deben ser seis semanas suspender y hacer exámenes para ver otras causas, pero hay gente que lleva dos, tres años tomándolo y claro, el omeprazole tiene una característica que causa adicción, de cierta manera porque la persona cuando lo toma por mucho tiempo el cuerpo se acostumbra a disminuir esa secreción de gastrina y al suspender el medicamento la gastrina se eleva y uno tiene la sensación de que le volvió a dar gastritis de que se le empeoró y vuelve y lo toma y vuelve y lo toma habría que dejar que pasaran un mes, dos meses con esa gastritis y todo volvería a la normalidad y podemos ver casos como los de no sé, famosos como Michael Jackson que murió por una sobredosis de medicamentos para el dolor entonces todos los medicamentos están hechos para hacerlos bien si uno los toma de la manera adecuada y si tiene el plan de riesgo y si son formulados de una manera adecuada la regulación colombiana tenemos en que hay medicinas que se venden bajo receta y hay medicinas que se pueden dar por venta libre no quiere decir que las de venta libre no causen problemas si uno las toma también en exceso también van a generar problemas pero sobre todo tenemos problema en que esos medicamentos de venta bajo receta se le están dando a los pacientes específicamente volvemos al tema de los antibióticos los antibióticos no deberían ser un medicamento que se dé sin una fórmula médica y la gente precisamente lo que hablamos ahorita llega y compra el matrimonio que es un diclofenaco una proxenoma una amoxacilina o más alguna de esas otras cosas y empiezan a generar eso entonces tenemos que es responsabilidad nosotros los médicos de concientizar al paciente es responsabilidad del paciente de hacer conciencia de estos es responsabilidad del gobierno de mejorar un poco esas medidas y ser un poco más certero en eso y es responsabilidad también de los distribuidores de los medicamentos de cumplir no vamos a decir que son todos pero tampoco son pocos entonces con respecto a los conceptos de fármaco y medicamento y de hecho nosotros como farmacólogos metemos un tercero que es droga porque está dentro del concepto dentro de lo que mucha gente pregunta y mucha gente tiene duda si tienen unas diferencias droga y lo que pasa es que droga también se confunde mucho porque en Estados Unidos y en el inglés la palabra drug sí significa medicamento fármaco o sea tiene los tres significados entonces al trasladarse al español muchas veces se equivoquen pero entonces aquí y como se maneja es que droga es un compuesto bruto de sustancias parcialmente conocidas donde no podemos predecir la cantidad del efecto que va a producir entonces la marihuana es una droga la cocaína es una droga sabemos que la marihuana es el tetraidiocannabinol pero la dosis que se consume que puede ser mucha o poca no vamos a saber sus efectos y tienen mezclas brutas a fármacos se le dice es a un concepto es a un principio farmacéutico que se utiliza que sabemos su dosis que sabemos sus efectos fisiológicos y que podemos predecir su respuesta y el medicamento es la última parte que es ese principio activo ese fármaco más los excipientes que se utilizan para la duración para la absorción y para la distribución dentro del cuerpo entonces droga no sabemos fármaco si es un principio activo pero no tiene sus excipientes y el medicamento es el que ya tiene el excipiente y es el que está listo para usar gracias por ver el quiero Gracias por ver el video.